Amigos de Facebook, amigos en todo el mundo, nos encontramos en Phoenix, Arizona, en el Hotel Sheraton, terminando una actuación y en estos momentos tengo conmigo mi amigo que nos está visitando desde la Florida, mi amigo y hermano y compositor de mi último éxito que se titula Ingrata, mi amigo y hermano Raúl González, el compositor de Ingrata, bienvenido a Phoenix, Arizona, y bueno, quiero que nos den unas palabras para todos nuestros seguidores y amigos que tenemos en todo el mundo. Bueno, otra cosa por decirle, gracias Carlito, gracias Ernesto, para mí es un placer estar aquí, ante esta gente linda de Arizona que me han recibido con ese calor y esa amistad que me ha brindado, que es algo inolvidable, algo que yo, me habían hablado de cómo era, pero nunca, nunca me imaginaba que fuera tan linda, que la gente fuera tan linda que recibieran a uno de tal manera, y son cosas que vivirán por siempre aquí, en el corazón de nosotros. Bueno, en esta entrevista vamos a tener también el fondo musical de dos temas, que uno es Ingrata, el cual está sonando ya en Centroamérica, está sonando también en Miami, está sonando en Arizona, está sonando en México, está sonando en muchas ciudades, y se está expandiendo, quiere decir que donde no ha llegado todavía, espérenlo porque va a llegar el tema Ingrata de mi hermano Raúl González, y también el cumbión que viene, que pronto lo vamos a presentar al público, que se llama Unidos por el Amor. Entonces, esos temas que incluso los están escuchando de fondo, porque los estamos ahorita en nuestro editor, los va a poner un pedacito para que la gente tenga una prueba de lo que estamos hablando, y también de una vez quiero aprovechar para todos mis amigos en Los Ángeles, California, vamos a estar este viernes en el Hollywood Park Casino, celebrando el relanzamiento de DesdeAquíTv.com. Vamos a estar con Banda Blanca desde Honduras, vamos a estar con Bill Madíaz y La Sonora, y todo su escándalo con todos sus seisitos, y por supuesto que Carlos Rivas hizo esta mensal, y vamos a estar en el Hollywood Park Casino. La invitación se la extendemos desde acá, del Sheraton, en Phoenix, Arizona. Los esperamos para que gocen, y allí mismo van a escuchar en vivo nuestra última grabación. Así es que amigos de todo el mundo, su amigo de siempre, Carlos Rivas hizo esta mensal, y mi amigo y hermano Raúl González, que nos visita desde Miami, Florida. Así es que muchísimas gracias a las cámaras de Ernesto, y bueno, nos despedimos con... ¿Con qué nos despedimos? Me gustaría también darle las gracias a ese público por el apoyo que nos han brindado, y con el apoyo que le están dando a nuestro tema ingrata, que especialmente en Miami está sonando, está sonando bastante por la estación este 105.5. Y eso ha sido un hit, y se está expandiendo cada día, cada día más. Así que, gracias, gracias a todos por ese apoyo. Perfecto, y un saludo hasta San Miguel, a nuestros amigos de Radio Carnaval, todo el personal, todo el staff, el director, Carlos Roberto El Gallo, y a nuestro hermano Juan Ramón, y toda esta gente que nos está apoyando alrededor del mundo. Juan Ramón Rosales. Exacto, y por supuesto, a todas estas personas y amigos que nos están apoyando, les enviamos un saludito también hasta allá, a nuestros amigos de Radio Carnaval, que están celebrando este 14, 20 años. Así que, felicidades a todo el personal y el grupo Radial Carnaval en San Miguel, El Salvador, que están celebrando felicidades a todos, a esa gran empresa, por el apoyo que nos dan a nuestros artistas nacionales, a nuestros artistas que andamos en diferentes partes del planeta. Así que, muchísimas gracias por ese apoyo y un verdadero saludo con mucho cariño. Van a gozar de lo lindo en ese carnaval. Van a gozar, y van a gozar. Así es que todo el mundo, pues, a divertirse y a vivir la vida con alegría. Así que, un aplauso para ese carnaval.